Chicos, ahora vamos con el curso de lógico-matemático. Vamos a hablar hoy día sobre las propiedades asociativas. La propiedad asociativa. ¿Qué nos dice la propiedad asociativa? Bien, nos dice, si agrupamos los sumandos de diferentes maneras, la suma, la suma siempre va a resultar la misma respuesta. Tenemos dos ejemplos aquí, miren. Tenemos acá, A más B paréntesis más C es igual a A más paréntesis B más C. Son las mismas, son las mismas cantidades, supuestamente, pero están agrupadas en diferentes formas. Pero tiene que darnos el mismo resultado. Vamos acá, vamos al ejemplo. Dice acá, 12 más 25, quiere decir que A más B, A es 12 más B que es 25. Está cerrado con el paréntesis. Más C, viene a ser 4, igual, otra vez, A, está fuera del paréntesis, 12 más los paréntesis 25 que viene a ser B, más C que es 4. Entonces, vamos acá, 12 más 25 me va a dar 37, más, bajo el 4. 37 más 4 me va a dar 41. Vamos entonces con el siguiente ejercicio. 12, bajamos, más 25 más 4. Vamos a resolver. A ver, nos da 29. 12 más 29 nos da 41. Entonces, sí se cumple la propiedad asociativa. ¿Correcto? Vamos por este lado, vamos a seguir practicando para, este, podernos familiarizar con la suma, con la propiedad. Tenemos el número 1. Vamos entonces. Paréntesis, 25, ah, perdón, 35, más 4, más 15. Esa es una. Más, cierro acá, centro de paréntesis, acá es más, igual. Ahora, 35, más 4, más 15. Este es acá, más, cierro paréntesis, abro paréntesis, más, cierro paréntesis. Tiene las mismas cantidades. 35 más 4, más 15. 35 más 4, más 15. Lo que va a diferenciar es la forma en que vamos a sumar ahora, ¿no? 35 más 4 está en paréntesis. Y el 15 está solo. En la otra operación dice, 35 está solo, más 4, más 15, que están en paréntesis. Sumándolos, sumándolos, ambos, debe ser la misma cantidad, debe salir el mismo resultado. Vayamos a ejecutar la operación. 35 más 4, bajo el 15. Acá es más. 35 más 4 me va a dar 39, más 15. Ahora, 39 más 15, ¿cuánto me va a dar? 9 más 5, 14, llevo 1. 3 más 1, 4 más 1, 5, 54. Quiere decir que en la siguiente operación me tiene que salir igual 54. Vamos a ver. Bajo. Y acá es así. Bajo con el signo de más. 35. Bajo el 35, acá voy a sumar. 4 más 15 me va a dar 19. Ahora, 35 más 19 me tiene que dar 54. Veamos. 5 más 9, 14. Llevo 1. 3 más 1, 4. Y 1 que llevo, 5. Entonces, sí se da la propiedad. ¿Correcto? Salió 54. Vamos con el segundo. Nos dicen acá, tenemos 17, más 10, y solo acá, más. Vamos a ver. Acá tenemos 17, más 10, más 9. Acá es igual a 17, más 10, más 9. Igual, acá es más, acá abro paréntesis, cierro paréntesis, y acá es también más. Entonces, 17 más 10, bajo el 9. 17, 17, bien. 17 más 10, me va a dar 7 más 0, 7. 1 más 1, 2. 27, acá pongo el signo de más, bajo el 9. Ahora, 27 más 9. ¿Cuánto nos va a dar? 7 más 9, 16. Llevo 1. 2. Y con el 1 me llevo, sería 3, 36. Vamos con la siguiente operación. Bajo el 17, pongo el signo de más. Ahora sumo. 10 más 9, me va a dar 19. Vamos a hacer ahora, 17 más 19, ¿cuánto nos va a dar? 7 más 9, 16. Llevo 1. 1 más 1, 2. Más el 1 que llevo, 3. Correcto. También nos da 36. Entonces, vamos a dejarle, ya hemos resuelto 2. Ustedes van a desarrollar la 3, la 4 y la 5. Muy bien, chicos. Espero que me hayan podido comprender. Y, bueno, les sea fácil desarrollar sus ejercicios. Vamos, chicos. Ustedes pueden. Recuerden, con este video terminamos el día viernes, ya estamos viernes, fin de semana. Puedan repasar sus ejercicios de estas operaciones y los otros temas que hemos hecho durante la semana. Bien, mis pequeños niños, nos vemos la próxima semana, el día lunes, dio mediante. Pero no me voy antes sin hacerles recordar que deben lavarse sus manitos con agua y con jabón. Y comer sano, chicos, por favor. Quédense en casa. Los quiero un montón. Cuídense. Chao. Nos vemos.